Hola amigas, amigos, gracias por estar otra vez en mi canal, para los que no me conocen soy Mark y en el video de hoy vamos a ver la reacción de River contra Central de Córdoba A ver si acá se alcanza a ver la carita de Canu que me está haciendo el aguante Uy, ahí está, me está haciendo el aguante acá en la intro Así que bueno, les decía que este es un partido muy importante porque River llega a una nueva final, creo que si la gana va a ser la tercera Copa Argentina que va a tener Así que buenísimo por el equipo millonario, buenísimo por nosotros los hinchas que vamos a poder disfrutar de River en otra final De ver a un River que está muy copero y que por más que le quieran quitar valor a esta Copa Bueno, nosotros seguimos siendo siempre protagonistas y bueno, nada La gilada se dedica a hablar y a criticar mientras nosotros jugamos y somos siempre, siempre protagonistas Así que bueno, antes de arrancar con esta reacción, quiero recomendarles una aplicación que yo utilizo para informarles absolutamente de todo el mundo del fútbol Que es OneFootball, y esta aplicación aparte de tener videos, noticias, novedades de los traspasos Tiene la particularidad que te informa en tiempo real de cómo van los partidos Y en este momento quiero leerles una noticia muy interesante que me viene perfecto para la prueba de este partido Que es que, a ver acá, ahí está River busca su título número 11 en el ciclo Gallardo Es increíble, título número 11 de Marcelo Gallardo en 5 años Es algo, un resultado extraordinario Así que bueno, si quieren leer la nota, yo acá abajo en la descripción les voy a dejar el link Así se descarga la aplicación, es 100% gratuita Y les aseguro que les va a venir muy bien para estar al tanto del mundo deportivo Así que, bueno, acá seguramente con Canu vamos a ir a ver el partido Así que vamos con la reacción Uy, mirá que sorprendió Me tiraron un pelotazo que Armani la sacó Tomá, muy bien, muy bien Armani Vale o no? Gol! No, pensé que... Escuché un pitido De un... Vamos! Qué bien, qué bien, Escobo se lo merece El primer partido del titular no sé hace cuántos meses 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, tiempo, Río Verona Central y Córdoba de Santiago de Estegros, Fuego, Nacho Escobo, el autor de gol No había entrado fuera un poco Entra para el 1-0 en la final No estaba en realidad, no sé Escuché como que había levantado con el dedo Qué bien, lo hubiera jugado Qué bolazo, qué bolazo No la puede cruzar demasiado Va el cuerpo del ajero Y enseguida Escobo otra vez Escobo, por él Por la insistencia Por la jerarquía individual Por esas apariciones Porque Reyna pasó a Armani Porque el rebote salió lejos Porque Escobo pasó lenta contra Gabriel Que no hubo revancha Escobo, dos No pasa nunca 37 goles para Escobo El área de Gallardo se acercó De la cruz para la contra Ahí Ahí está Ay, se le fue larga Ay, se le fue larga Muy bien ¡Cállate! Ay, uy, 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 uy Era un golazo si entraba Era un golazo si entraba Ay, mirá que jugador Jugador Ahí está Goool 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 No creo que ese partido ha liquidado Pero Golazo, golazo, loco Golazo Ay, Nachito No te vayas Por favor No te vayas Quedate una temporada más en River Como lo saludan todos Como sabiendo que no va a estar más Qué bien, qué bien Qué bien, qué golazo Qué jugado Hola No, no quiero imaginar que este es el último partido de Nacho Y bueno, amigas, amigos Si llegaron a esta parte del video Comente Pizza de Córdoba Pizza de Córdoba Para yo saber Cuando lea los comentarios Que ustedes vieron todo el video Y no solamente la parte de los goles Comenten acá abajo Pizza de Córdoba ¿Qué? Goool Alvariz Pero todo de Nacho Pero todo de Nacho Pero todo de Nacho Golazo, golazo Canu Qué golazo Golazo, golazo Es que sí Mirá como se escapa solo Nacho Con un pase perfecto Ya está Creo que se quede Por favor Donó frío Hacé lo que tengas que hacer Pero que no se vaya este pibe Es un diferencial Golazo Y bueno, amigas, amigos Con eso terminamos el video Se termina el año de River Se termina mi año en YouTube No, seguramente Algún que otro video más Voy a subir De acá al 31 Pero fue un año Altamente positivo Para mí, para River Porque está bien Perdimos la Copa Libertadores Pero llegamos a la final Ahora ganamos una Copa Argentina En la Superliga Estamos ahí nomás De la punta El funcionamiento del equipo Es muy bueno Mi única preocupación quizás Es en estos meses La migración de jugadores De primer nivel Como Palacios Se rumorea Que también se ha visto Martínez Cuarta Nacho Fernández Entonces Eso es lo que me preocupa un poco Ojalá que la dirigencia Los pueda retener Porque los vamos a necesitar Para la temporada que viene Pero bueno Ahora me parece que River Merece descansar Que se tomen los jugadores Unas buenas vacaciones Hacer recarga en pilas Que ya El 19 de enero Juegan contra independientes Así que arrancan el año Bastante movidito Así que bueno Amigas, amigos Con esto terminamos el video Si te gustó Te voy a pedir que le pongas Un me gusta Que te suscribas a mi canal Ah Tengo un grupo de Facebook Que se llama La Banda de Mark Es un grupo exclusivo Estás al Facebook Ponés la Lupita La Banda de Mark Te va a aparecer Responde las tres preguntas De seguridad Y ahí ya Comenzás a disfrutar De los contenidos exclusivos Y de los memes Que vamos subiendo En el grupo Porque interactuamos entre todos Es un lindo grupo La Banda de Mark Así que banda querida Ahora sí me despido Muchas gracias por estar Al otro lado Muchas gracias por escribirme Por comentarme Por likearme No solo por YouTube Sino en todas mis redes sociales Así que nada Les deseo un buen fin de semana Que descansen Y hasta el próximo video Hasta la próxima